Y ahí estamos. En el primer tiempo la más clara la había tenido Pucheta al número 9. Fijate cómo esquivaba al arquero. Arribas con esa salida no podía progresar la jugada. Tenía dos compañeros acompañándolo, pero no podía convertir. Después el tiro de esquina que le quedaba muy bien de cabeza a Riquelme. Nuevamente la respuesta de Gabriel, el arquero. Justamente de Godoy Cruz que recibió muchas pelotas. Acá también lo intentaba el 7 de argentinos. Estamos hablando de González. Y acá, bueno, no era válido. Estaba adelantado nuevamente Pucheta. Pucheta que el gol le llegó en el segundo tiempo. Pero había tenido oportunidades durante el primero. Aquí, bueno, el gol a los 3 del segundo tiempo. En los pies de Leandro Soria, el número 9, cambiaba la dinámica del partido. Un Godoy Cruz que ingresó mejor en el segundo tiempo. Y un argentinos que a raíz del gol nuevamente continuó con lo mismo. Avisando, generando juego, intentando llegar al empate porque había merecido mucho más. Tuvo incontables. Las cantidades de oportunidades que tuvo en el segundo tiempo fueron un montón. Pero le costó recién a los 30 del segundo tiempo, después de varias oportunidades, había llegado el gol. Desde los pies de Coronel, la habilitación para Perello que había ingresado en el segundo tiempo. Y ahí aparecía Pucheta, el 9. Alguien que se le negó el gol en el primer tiempo, pero pudo darle el empate en el segundo, un empate parcial. Y cuando parecía que Argentino lograba acomodarse, a los pocos minutos llega el gol justamente del 8, de Valverde. Le quedó bien esa pelota, le termina justamente los sentencias argentinos. Y creo que ya se le metí para el gol de la himla sin ningún talento, pero más luchado para protegerlos. Y por como lo que ya quería 얘기amos, cariño, que también me pareció muyITO, Ni menos porque… willaldo, aunque no me parece que no te hay luz. Gracias.